Un saludo grande a todos los seguidores de nuestro canal Actualidad y Folclor. Programa destinado a hacer la cobertura de las principales festividades de nuestro país. Y por supuesto, hoy hablaremos de cuánto se sabe del Carnaval de Oruro. Diez preguntas para poder informarnos un poco de esta linda festividad que muchos le hemos vivido. Hemos bailado durante años, puesto que es una festividad que llena el alma, llena el corazón. Principalmente para todos los fraternos y danzarines que hemos tenido el privilegio de participar en esta bella, bella entrada folclórica. Bueno, entonces les pedimos que nos sigan en el Facebook dándonos un like. Y por supuesto que también se suscriban a nuestro canal Actualidad y Folclor en el YouTube. Estaremos mostrando nuevas trivias en lo que es Morenada, Caporales, Diablada, Tobás, Tinkus. Y por supuesto, dentro de los suscriptores, haremos trivias específicas para cada fraternidad. Pues bien, iniciemos ahora con lo que es 10 preguntas sobre el Carnaval de Oruro. Primero, año de proclamación como obra maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad en la UNESCO. El 2001 fue cuando se proclamó para luego inscribirse en 2008 como obra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad. 2. ¿Qué significa ACFO? Así es, Asociación de Conjuntos del Folclor de Oruro. 3. ¿Cuántos conjuntos participaron en el Carnaval 2020? Así es, 52 conjuntos participaron de esta bella entrada en este año. 4. ¿Cuántos kilómetros se recorre danzando en el Carnaval de Oruro? 4. ¿Cuántos bailarines participaron en el Carnaval de Oruro? 4. ¿Cuántos bailarines participaron en el Carnaval de Oruro? 5. ¿A qué hora se programa la entrada del primer grupo folclórico en el Carnaval de Oruro el día sábado? 5. ¿Cuántos bailarines participaron en el Carnaval de Oruro? 6. ¿Cuántos bailarines participaron en el Carnaval de Oruro? 7 de la mañana. 7. ¿Cuántas especialidades de danza existen en el Carnaval de Oruro? Así es, son 18 especialidades donde podemos disfrutar el patrimonio cultural boliviano. Bueno, hemos pasado a las preguntas más sencillas. Quiere decir que si han llegado a este punto es que realmente conocen del Carnaval de Oruro. Subiremos un poquito la dificultad para las últimas tres preguntas. 8. ¿Año de fundación de la gran auténtica tradicional diablada Oruro? Así es, 1904 es uno de los conjuntos más antiguos de todo el Carnaval, siendo una fraternidad centenaria y por supuesto patrimonio orureño y boliviano. 9. ¿Según el INE, el Instituto Nacional de Estadística, el movimiento económico que se genera en los días de Carnaval en bolivianos se aproxima a...? Así es, 129 millones de bolivianos que es el reflejo de toda la economía que se maneja en estos días de Carnaval, contribuyendo no solamente a la economía municipal de Oruro, constituyéndose en un aporte significativo a la economía nacional. Pasemos a la pregunta número 10. De los 356 mil espectadores aproximadamente del Carnaval de Oruro, según el INE, ¿cuántos son visitantes? Así es, 130 mil 440 visitantes son los que contribuyen a este lindo Carnaval. Es decir, que casi un tercio es visitante, no solamente de Bolivia, sino a nivel internacional, siendo esta la fiesta más grande de los orureños y una de las más grandes a nivel nacional. Y por supuesto a nivel internacional, constituyéndose en uno de los carnavales más famosos del mundo, siendo un orgullo nacional mundial. Este carnaval lleno de fe, danza, devoción, alegría y sobre todo cultura. Espero que les haya gustado este esfuerzo por difundir nuestra cultura, lo nuestro, y por supuesto estaremos con nuevas trivias dentro de danzas específicas y de acuerdo a nuestros suscriptores y el requerimiento que nos hagan a fraternidades específicas. Conociendo un poco más de cada una y por supuesto difundiendo el orgullo y la identidad de nuestro país. ¿Dónde pueden encontrar? No solamente los ensayos 2020, participación 2020 y la historia de cada fraternidad dentro del primer ciclo. También tenemos belleza, actualidad, las fiestas y todo lo que ha sido esta preparación para la peregrinación a la Virgencita del Socavón. Esperamos que todos tengan salud en sus hogares, nos despedimos, esto ha sido Actualidad y Folclor TV.